Hola, muchas gracias por invitarme. Voy a dar una charla hoy sobre los principales mensajes del apoyo al comportamiento positivo, como lo he llamado. No es una charla sobre el apoyo al comportamiento positivo en cuanto tal, no os voy a contar exactamente lo que es, seguramente ya lo sabéis. Es más bien recordar a las personas los fundamentos del apoyo al comportamiento positivo, de aquello de lo que trata. Porque el ACP ha evolucionado desde los años 80 y a veces ha evolucionado quizá demasiado y muchas personas han malinterpretado lo que es el ACP. Así que voy a intentar recordarnos hoy cuáles son los principales mensajes y lo que es el ACP. Un poco sobre mí ahora, vengo de Gran Bretaña, de un pueblo, de un país pequeño que se llama Gales, lo veis en el mapa. Y podéis ver en ese pequeño círculo en negro, vengo de un lugar que se llama Cardiff, es la capital de Gales. Vivo allí y he vivido allí más de 25 años. Así que soy una psicóloga clínica consultora y llevo 30 años haciéndolo. Trabajo en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido y trabajo en servicios especiales para adultos con dificultades de aprendizaje y necesidades conceptuales complejas. Y llevo allí, pues, unos 15 años. Mi grupo se llama, tenemos un servicio de ACP. Por supuesto, mi interés tiene que ver con todo lo relacionado con el ACP. Desde que saqué esa plaza me he especializado en ACP, he hecho formaciones en todo el mundo desde hace años sobre ACP. Así que espero, creo que sé algo sobre ACP, pero sigo aprendiendo. Inés ha hablado de que desayuné el VIVAT con mi colega Marcus Smith, que lo desarrollamos en 2014. Y he escrito y publicado algunos artículos sobre los dificultades de aprendizaje y comportamiento desafiante. También mi trabajo trata sobre las formulaciones psicológicas. Comprender las cosas de una perspectiva psicológica me interesa mucho y me motiva mucho ayudar a las personas a comprender esos conceptos psicológicos. Intentar traducir esos conceptos como algo comprensible para el público. Así que me preocupa mucho que todo sea comprensible. Y bueno, también me encanta todo lo relacionado con los perros y el tenis. He viajado por toda Gran Bretaña y Europa para ver un montón de partidos de tenis. Es una de mis pasiones, grandes pasiones. En la charla de hoy, pues voy a contar un poco lo que voy a contar hoy. Como he dicho, no es una charla sobre lo que es el PBS, es más bien sobre el reconocimiento de las fundaciones del ACP. Y vamos a ver la definición del ACP que ha evolucionado y ha sido renovada en el último año. Así que vamos a hablar de esa definición con vosotras. Y es importante que hablemos de la nueva definición para saber lo que estamos haciendo. Creo que esto es realmente importante porque durante los años ha habido ejemplos de malas prácticas. Ha habido una serie de escándalos en Inglaterra donde ha habido abusos en unidades de evaluación, en las condiciones del hospital y personas que decían que hacían ACP realmente no lo estaban haciendo. Es importante que comprendamos la definición de ACP para entender bien lo que estamos haciendo cuando decimos ACP. También lo importante es hablar del ACP, lo que no es. Así que hablaremos un poco de esto también. No es algo en lo que intentamos cambiar comportamientos de las personas. Cuando esos comportamientos tienen significado para las personas. No tiene que eliminar comportamientos de personas autistas que les pueden ayudar a regular sus comportamientos. El ACP no va de cambiar así las cosas. No voy a cambiar cosas que son funcionales para las personas. También voy a hablar de para quién es el ACP, porque en Gran Bretaña sobre todo ha habido muchos debates sobre para quién es el ACP. Así que vamos a hablar un poco de eso e intentar reconsiderar para quién está pensado el ACP. Y por último, el ACP es aceptado como uno de los enfoques basado en la evidencia para personas con dificultades de aprendizaje y comportamientos desafiantes. Eso no está en tela de juicio. Ya hay mucha investigación desde los años 80. Y esa investigación ha sido muy eficaz en la reducción de comportamientos desafiantes y mejorar la calidad de la vida de las personas. Porque también se trata de eso, de mejorar la calidad de vida. Pero pienso que tiene que haber más investigación que miren a esa mejora en la calidad de la vida. Está creciendo, pero todavía queda mucho. El tema es que para intentar evaluar el ACP, es un tipo muy difícil de marco. Evaluar no es evaluar un medicamento, no es tan directo. Hay demasiados aspectos en el ACP, demasiados sistemas implicados y personas implicadas. Es muy difícil evaluar de manera sistemática. Y la otra cuestión es que intentar determinar lo que es calidad de vida es otro concepto complejo. Es muy difícil de evaluar porque la calidad de la vida es tan abstracto. La calidad de la vida de una persona es la pesadilla de otra. Así que intentar hacerlo con herramientas robustas es muy difícil. No es fácil hacer evaluaciones. Pero las evidencias, los conocimientos usados en evidencias están creciendo. Algo de historia sobre el ACP, para empezar, empezó a emerger a mediados o finales de los 80. Era un periodo que, sobre todo en Gran Bretaña, pero sobre todo en el mundo, se hablaba mucho de cerrar los grandes hospitales en los que vivía la gente, las grandes instituciones, lo llamábamos de institucionalización en Gran Bretaña. Así que la idea era que las personas con dificultades de aprendizaje no deberían estar en esas grandes instituciones. Deberían estar viviendo una vida significativa y normal en la comunidad, en sus casas. Así que hubo un gran programa para cerrar los hospitales, pero al mismo tiempo empezó a emerger el ACP. Porque antes de eso había muchos comportamientos sobre el comportamiento y reversión de los comportamientos. El castigo era el principal elemento de los tratamientos antes del ACP. y había mucha discusión y muchas consecuencias negativas de todo eso. Se empezó a mover a las personas para que pudieran tener una mejor vida y había muchas maneras mejores de hacerlo. Así que empezó a crearse una división de opiniones. Recuerdo que el debate estaba creciendo, había un lado en el que muchas personas estaban a favor de un enfoque basado en valores para apoyar a las personas con discapacidad y otro sector de científicos y otros que estaban a favor de un análisis basado en el comportamiento aplicado. Incluso leyendo artículos de primeros de los 2000 todavía tenían ese enfoque reversivo para el tratamiento de comportamiento. Así que hubo un debate muy encendido también a finales de los 80 y primeros de los 90. Gracias a Dios el enfoque basado en valores se combinó con la ciencia que estaba detrás de la ciencia del comportamiento. Y así evolucionó un poco el ACP. Hubo otros desarrollos en el momento que reforzaron el ACP y lo primero fue Ted Carr, que por desgracia murió, pero era una persona muy importante en el desarrollo del ACP porque trabajó mucho sobre el análisis funcional, como se llamaba entonces, ahora se llama evaluación funcional, pero sigue siendo lo mismo que cambiaron el lenguaje. Y en su investigación se vio que si las intervenciones estaban basadas en análisis funcionales, era tres veces más probable que tuvieran éxito. Para comprender a la persona y la función del comportamiento, este fue un concepto fundamental en el ACP. Y el segundo concepto fue el desarrollo de la normalización. Este es un principio que desarrolló un tipo alemán que se llamaba Wulfensberger. Su nombre era Wolfen, así que se llamaba Wolfen, Wolfenberger. Y el principio de normalización empezó a desarrollarse y poco a poco el ACP también se fue interesando mucho en esto. Esto tenía que ver con que la gente pudiera tener una vida normal, tener igualdad de oportunidades, ser tratada de forma igualitaria, con enfoques que centran a la persona, que pone a la persona en el centro. Fue un concepto muy importante a la hora del desarrollo del ACP. Estos conceptos, el concepto de un enfoque basado en valores, centrado en valores, combinado con la ciencia, combinado con la importancia de una evolución funcional, digamos, y las intervenciones basadas en esto, la idea de la normalización y que todo el mundo tiene un papel en la vida, y un valor dentro de ese papel, fueron principios muy importantes en cuanto al desarrollo del ACP, tal y como la conocemos ahora. Bien, entonces, ¿qué es ACP? No os voy a estar contando todo sobre ACP, porque ya sabéis, pero... Y cada quien tiene una propia definición del ACP, pero a pesar de la, digamos, de la difusión del ACP, especialmente en Reino Unido, que se han desarrollado muchas políticas en los últimos 12 años en torno al ACP, después de los escándalos que hubo en 2011, en 2012, en Reino Unido, pues han salido muchas políticas gubernamentales en torno al ACP. Así que parece que todo el mundo sabe lo que es, pero de hecho, muchas veces veo que es a veces difícil definirlo, la gente no tiene tan claro, y como no es algo tan fácil de definir, voy a intentar definirlo un poco más precisamente hoy, para que tengamos claro de lo que estamos hablando. Veis que hay como unas burbujas en la pantalla, unos círculos. Estos son el tipo de cosas que yo he escuchado en mi experiencia, que llaman, que dicen que es ACP. Por ejemplo, dicen que ACP es un plan ACP. Me pidieron una vez hacer una formación en un lugar de salud mental, en Cardiff, hace 8 años, y esto fue después de que salieron todas las políticas en torno al ACP, y ACP, ACP estaba como en boca de todos, era la respuesta para todo. Así que me pidieron que fuera con marca a desarrollar, digamos, a desarrollar el ACP conmigo, y llegó el gestor de servicio a la sala, donde estaba haciendo la formación, y dijo, qué maravilla que estéis aquí, es fantástico, después de esto todo el mundo tendrá un plan de ACP. Y pensábamos, qué significa eso. Lo que aprendimos de las personas que estaban haciendo la formación es que su idea de lo que iba a ocurrir después de la formación es que todos los servicios iban a tener un plan ACP y esta era la respuesta. Y por supuesto que esto no es la respuesta. ACP no es un plan ACP. Esto es un plan ACP, es uno de los productos de hacer ACP, pero no es el ACP. Esta formación no fue muy buena, no salieron muy buenos resultados esa vez. Otra gente, por ejemplo, dice que ACP es algo nuevo. Os he contado un poco la historia, no es nada nuevo para nada. La historia ya lleva desde mediados de la década de los 90, así que la gente lleva practicándolo desde entonces. No es tan nuevo realmente, pero especialmente en Reino Unido, desde 2011, desde los escándalos que hubo en 2011 en torno al abuso en hospitales para personas con discapacidades de aprendizaje, mucha gente decía, bueno, ACP es la respuesta, todo el mundo debe hacerlo. Y la gente pensó que era algo nuevo. Me imagino que no les puedes culpar por decir eso, pero no es algo nuevo, lleva ya bastante tiempo. También se dice que el ACP es una terapia. No es una terapia. La ACP es un marco para proveer servicios, es un enfoque, no es un plan, no es una terapia, digamos un enfoque, es un sistema integral de implementación. La terapia puede ser importante dentro de la ACP como parte de, digamos, una prevención primaria, pero no es una terapia como tal. También dicen que tiene que ver con el comportamiento y el análisis de comportamiento aplicado. Esto es parte de lo que tiene que ver con ACP, pero no es la ACP en sí. Digamos que es un marco, es un modelo para proveer servicios, y lo que hacemos en este modelo de servicios debe estar dentro de los valores, debe suscribir los valores de ACP, y esto está bien si lo suscribe, digamos. Dice que el ACP solo lo hacen las especialistas. ACP es para todo el mundo, tiene que ver con involucrar a las personas, a sus familias, a sus cuidadoras, a los servicios, a todas las personas que conocen bien a la persona que está recibiendo ese servicio. Digamos que el ACP es para todas las personas. Tener especialistas puede ayudar para las evaluaciones, quizás necesitas psiquiatras para la medicación, enfermeras, enfermeros, otros profesionales de la salud para contribuir a otras necesidades sanitarias, incluso especialistas de arte, pero el ACP es para todos. No voy a revisar todas las burbujas, pero hay una que dice que sirve para todos los servicios, que la repasaré más adelante. Los objetivos de ACP, como he mencionado, tienen que ver con mejorar la calidad de la vida. Este es el objetivo central, asegurarnos que garantizamos las necesidades y los deseos de cada quien, y que viven una vida con calidad, con una buena calidad. Este es el objetivo para todas, para todas las personas en general, tener una vida con una calidad de vida. Y reducir, digamos, la conducta, los comportamientos de esta persona. Realmente el objetivo es mejorar la calidad de vida para que estos problemas de conducta se reduzcan de forma natural, digamos. Así que la ACP, en cuanto a calidad de vida, tiene que ver con la calidad de vida de las personas y de las personas de su entorno, especialmente para las personas que viven con sus familias. Todo el mundo necesita una calidad de vida para estar feliz. No puedes tener una familia sin calidad de vida que ayude a que una de las personas de esa familia tenga calidad de vida. Tiene que ser, digamos, integral para toda la familia. La ACP lo que quiere es, digamos, deshacerse de los problemas, ya sean de comportamiento desafiante, de conducta desafiante, de problemas de comportamiento, o de otro problema en general, de la familia. También tiene que ver con poder facilitar que se cumplan las necesidades de esa persona y si no, se pueden llevar estrategias que tienen que ver con la prevención para que la persona vuelva a estar contenta y tenga otra vez una calidad de vida. Y finalmente, son estrategias de prevención secundaria y también tiene que ver con las estrategias reactivas, es decir, que tiene que ver con estrategias de prevención primaria, secundaria y de reactivas. Vamos a ver un poco cuál es la definición de la ACP, la definición actual de 2022 de ACP. Como he dicho, la ACP es un marco centrado en la persona. Me gusta pensar que es un enfoque para llevar a cabo servicios. Creo que esto lo saca de la idea de que es algún tipo de terapia o terapia de compasión. No tiene nada que ver con esto. Es un modelo de prestación de servicios, todo un sistema de intervenciones, de prestación de servicios y es a largo plazo. La ACP no es algo que se espere, digamos, por ejemplo, durante 10 semanas como una terapia. No, no se asiste a una terapia que dura un X tiempo. No, es algo que es a largo plazo, es decir, que tiene que ver con estos valores y derechos, que es individualizado, una evaluación centrada en la persona, personalizada. Ponemos a la persona en el centro y pensamos sus valores, sus derechos. Y está combinado de alguna forma con la ciencia, con la teoría del comportamiento. Tiene una base empírica. Es importante comprender cómo funcionan los seres humanos, comprender por qué esta persona está intentando satisfacer sus necesidades de esa forma. Es decir, que la evaluación en ACP es fundamental. Por eso he mencionado a Ted Karp. Ted Karp fue un elemento, una persona fundamental para la ACP. Y la tercera parte importante es el proceso y la estrategia. Porque no se pueden combinar los valores y los derechos y la ciencia, lo juntas y tienes una evaluación magnífica, pero tienes que mostrar una forma de llevarlo a cabo, de llevarlo a cabo en el sistema en el que la persona vive. Y de eso se trata la ACP. La parte central de ACP, si me preguntas, es cómo lo llevamos a cabo. El proceso, esta es la parte más compleja, digamos, sí que causa más dificultades, que es más compleja llevar a cabo. Aquí hay un enlace a un vídeo que está en inglés, me temo, pero está en la página web de Build. No sé si habéis escuchado del Instituto Build. Es una organización bastante importante en Reino Unido, así que lo podéis buscar. Aquí está el link. Es un vídeo de seis minutos. Es una animación y realmente hace una presentación de lo que es el ACP, el compartimiento desafiante, de una forma muy fácil de comprender. No lo voy a poner aquí porque está en inglés, pero os lo dejo en el chat porque es un vídeo muy útil que utiliza en las formaciones porque me parece muy sencillo comprenderlo. Vamos a ver otra más sobre la definición de ACP. ACP, aquí hay muchas palabras. Si os fijáis en la columna, en la parte izquierda, veis que hay tres áreas fundamentales de ACP, derechos y valores, personalizados, una mirada, un enfoque personalizado. La segunda parte es la teoría, las teorías de conducta, si comprender, digamos, las formas de conducta de una persona. Y la tercera parte es el proceso y la estrategia que se lleva a cabo para brindar ese apoyo. Estos son, digamos, los fundamentales. Vamos a fijarnos en la primera parte. Lo fundamental es que está centrado en la persona, que se pone la persona en el centro e intentamos comprender cuáles son sus necesidades y cómo las podemos llevar a cabo. Otra de las cosas más importantes de ACP es la coproducción. No se puede hacer de forma individual, sino que tiene que ver con todo el entorno de la persona. Todo el entorno tiene que juntarse, la gente que le conoce a esta persona tiene que unirse y de alguna forma coproducir una intervención multidisciplinar. Y el valor de ACP ahora mismo es que elimina cualquier tipo de enfoque restrictivo, punitivo. Esto no tiene lugar en la ACP. Las prácticas restrictivas obviamente forman parte todavía de la vida de las personas, pero la ACP lo que intenta es que sean lo menos restrictivas posibles, intentando reducir estas prácticas lo más posible para mejorar su calidad de vida. Estas son cuestiones muy importantes para la ACP. La segunda área, que es la parte más científica, la teoría, que utiliza no solo un modelo, digamos, conductual, aunque como psicóloga sé que atraviesa mucho este aprendizaje, este es el enfoque conductual, parece que no nos sigue siendo aplicable ahora, desde que Skinner empezó sus experimentos. Así que el modelo biopsicosocial es el modelo que utilizamos para comprender cualquier tipo de comportamiento humano y lo utilizamos también para el aprendizaje, para la experiencia, para la interacción. Y, de nuevo, muy importante, la ACP no se puede hacer sola, sino que necesita un enfoque multidisciplinar y profesionales que vengan de distintas disciplinas. Y la tercera parte, la ACP, que como he dicho, es un marco de prestación de servicios, no es, digamos, una intervención única, sino que es todo un marco que tenemos que, digamos, impregnar en todo un sistema. Necesitamos, obviamente, un entorno, una calidad de cuidados, un entorno que sea facilitador, pero sobre todo que el entorno sea capaz de llevar a cabo la ACP. Esto me parece muy importante y desde mi punto de vista es donde deberíamos dejar sobre todo nuestra energía. Quería mostraros también que la ACP no es un menú. No es un menú. En el que eliges cualquiera de estos números, sino que el ACP tiene que ver con todos estos 12 puntos. La ACP necesita emplear todos estos elementos. Hay un... No puedes coger del menú lo que quisieras. Lo que puedes hacer es... Tienes que llamarlo ACP y tienes que usarlo con todas estas cosas juntas. Puedes toparte con profesionales, con servicios que dicen que están proporcionando ACP, pero faltan algunos de estos elementos. Entonces, no realmente ACP. Entiendo que puede haber tiempos, momentos en los que algunas de estas cosas son perfectas y los servicios intentan proporcionar todo esto, pero pienso que si así lo quieren, tienen que centrarse en ese enfoque integral. Así que cuando lees sobre los escándalos que comentaba que sucedieron en el Reino Unido hace 10, 12 años, llamarse ACP, especialistas en ACP, que estaban proporcionando ACP, cuando intentabas ver si cumplían con estos 12 requisitos, veías que no era así en absoluto. Así que tienen que atenerse a esta definición que tenemos aquí, a estos 12 componentes clave. Tenemos que asegurar que entendemos esto. Voy a la siguiente diapositiva. Veis ese paraguas multicolor. Es muy gráfico, ¿no? Del modo en que pienso. A veces usar analogías puede ayudar a las personas a entender el ACP. Si intentas explicar que es ACP, y pienso que está bien definirlo como un gran paraguas. Todas las intervenciones en las que usamos ACP están incluidas en, digamos que cada franja es un enfoque distinto en el ACP, de modo de intervención, y todo termina en ese paraguas del ACP. Si hacéis clic en cada una de las cajas, podéis ver que hay distintas fuentes de intervención psicológica, la terapia, terapia del discurso y del lenguaje, intervenciones sensoriales, la psiquiatría, puede hacer intervenciones de medicación. Podéis ver la coproducción del ACP ahí. Y puedes tener un especialista en comportamiento que proporciona muchas de las intervenciones en comportamiento. Una enfermera pues intervenciones de salud, los psicólogos en la prevención, los terapeutas del lenguaje y del discurso, del habla, todo forma parte del plan del ACP. La psiquiatría que hace la medicación. Podéis ver, así lo espero, como todas esas diferentes fuentes de intervención transdisciplinares terminan bajo el paraguas del ACP, porque es completamente inclusivo de todos los enfoques que concuerdan con los valores del ACP. Es un diseño muy bien diseñado para proporcionar esa evolución, esa evaluación. En los últimos años, a veces, me he topado con esta idea de que el ACP solo trata del comportamiento y la intervención sobre el comportamiento, pero uno es terapeuta del lenguaje y dice voy a hacer mi intervención, una enfermera, voy a hacer mis intervenciones de salud y todo está separado. Mientras que el ACP no va en absoluto de eso, sino en que la gente se una para desarrollar esas intervenciones dentro de un único plan de ACP, no planes separados, intervenciones separadas. Por ejemplo, cuando las personas tienen muchas maneras de hacer cosas, como en una familia, es algo muy confuso. Aunque todas estas fuentes de intervención pueden desarrollarse solo, está bien, pero si estás trabajando dentro de un enfoque ACP, tienen que reunirse y los planes de ACP se trazan teniendo todo esto en mente. He mostrado un poco cómo se puede reunir todo esto. Así que es importante saber que no puedes abordar las necesidades de salud mental de una persona como algo separado o de salud física como algo separado de ACP. Todo forma aparte. Es completamente inclusivo de las intervenciones basadas en valores. Vamos a echar un vistazo al modelo psicosocial, bio-psico-social, que sostiene todos los componentes del ACP. Teniendo en cuenta sus efectos bio-psico-sociales, veis el modelo biológico-social, los factores psicológicos, es un modelo muy conocido para comprender cualquier tipo de comportamiento. El comportamiento desifeante forma parte de ello. Y podéis ver, cuando miráis el modelo bio-psico-social y intentas individualizarlo para la persona a la que apoyas y tienes en cuenta todos los factores que son importantes y que influyen en su comportamiento, me gusta este modelo porque puedes ver que las intervenciones pueden surgir de este modelo. Si tienes necesidades de salud física, el factor biológico, necesitas hacer algún tipo de intervención en torno a ellos. Si las personas, pues por ejemplo, tienen problemas psicológicos en sus habilidades, en la adquisición de habilidades, pues si vas a la siguiente diapositiva, hay una manera muy buena de expresar este modelo bio-psico-social. Así vemos ese iceberg en el mar. Los compartimientos desafiantes son la punta del iceberg. y lo fundamental, lo que está debajo, es lo que tenemos que entender para intervinar teniendo en cuenta los factores bio-psico-sociales que llevan a los comportamientos desafiantes. Y el ACP puede abordar todos estos factores que subyacen a todos los modelos. y se pueden diferentes profesiones que se reúnen, diferentes personas que conocen a la persona y proporcionan esas intervenciones de una manera coordinada. Ese es uno de los aspectos más importantes. Tienes que todo el mundo esté implicado al mismo tiempo. Puede haber una dificultad en los servicios, pero lo que no puede suceder es que un practicante pues empiece en un momento y luego cinco meses después el terapeuta de lenguaje empieza otro trabajo. Eso no es ACP, es todo el mundo reuniéndose y haciendo sus evaluaciones de una manera coordinada y emprendiendo todo eso de manera conjunta. La siguiente diapositiva es una especie de remachar el hecho de que cuando trabajas con ACP tienes que echar un vistazo a todas las distintas áreas para la evaluación, la comunicación, la salud mental, la salud física, las necesidades sensoriales, las circunstancias sociales de las personas donde viven, evaluar su sistema de apoyo y las habilidades de ese sistema el entorno puede proporcionar un ACP y si no, pues esa es la primera área de intervención sería hacer que ese entorno sea mucho más capaz. Esta diapositiva un poco remacha lo que he estado diciendo, que ACP tiene que reunir todas las disciplinas de manera transdisciplinar y que todo el mundo trabaje juntos al mismo tiempo. la siguiente diapositiva es una imagen de lo que usamos en nuestros servicios. Se llama la hoja del plan de ACP. todo lo que haces en un ACP, todas las evaluaciones de cada disciplina, de cada profesión, todo esto tiene que reunirse en un único plan ACP. Lo que no se ha de hacer es que cada uno haga sus recomendaciones en un sitio y el terapeuta del lenguaje lo hace en otro, etc. ACP es que todo el mundo se reúna y su evaluación tiene que estar digamos compuesta en distintas capas de un mismo plan. Esto no es un ejercicio por el modo en que estamos haciendo este webinar, pero bueno, se trata de ver cómo haces un plan, una planificación de intervención. Pensad esto un par de minutos. En mi servicio esto es lo que llamamos una tabla de planificación de la intervención. En la izquierda veis una lista de desencadenantes y usamos esta tabla para ver todos los desencadenantes y la siguiente columna son las ideas de intervención y eso es lo que querría que vieras hoy. Las otras son valores ACP para asegurar que toda intervención que hagas pasa el test de los valores ACP. Le gustaría que esto le ocurra a usted o a su familia, esto se vería suene bien en un sistema de vigilancia de televisión, puede hacerse una práctica, se trata de ver si cada una de sus intervenciones se basa en los valores de ACP. Así que cuando veis todos los desencadenantes hay siete como veis los de la izquierda no se trata de que los veáis todos. Durante dos minutos podríais pensar un poco tomar notas personales para ver qué tipo de intervención podríais aportar viendo esos desencadenantes, por ejemplo, una intervención para cada, una idea de intervención para cada desencadenante o dos. Así que si podéis dedicarle un minuto o dos a hacer esto y volvemos y hablamos sobre ello. ¿Parece? espero que tengáis oportunidad de pensar ideas de intervención para una par de esos desencadenantes. No voy a preguntar qué tipo de intervenciones vais a hacer porque de lo que se trata con este pequeño ejercicio es de aquellas intervenciones que os ocurran probablemente vendrán de una serie de distintas disciplinas o de profesionales quizás alguna intervención sobre la comunicación que tiene que ver con la terapia del habla y el lenguaje otra con el uso de medicación la psiquiatría o alguna intervención que va de el refuerzo evitar los desencadenantes alterando por ejemplo pues bien puede venir un especialista del comportamiento la idea espero que hayáis entendido es que una serie de personas de profesionales tienen que reunirse y pensar la intervención ese es el aspecto transdisciplinar del ACP todo el mundo se reúne para producirla en mi servicio por ejemplo para contaros un poco cómo usamos esta tabla una vez que hemos hecho nuestra evaluación funcional usamos esta tabla y pues llenamos la tabla con todos los desencadenantes a la izquierda y hacemos una reunión a la que invito a todo el mundo que trabaja con la persona pues muchas cuidadoras personal la familia los profesionales todo el mundo que pueda contribuir pues es invitado y pues a veces pues puede haber seis diez veinte personas a veces literalmente pongo esto en la pantalla como ahora y digo bueno la evaluación ha encontrado todos estos desencadenantes intentamos que tratemos de ayudar con ideas de intervención y pregunto a todo el mundo vamos al primer desencadenante la persona no entiende lo que se le pregunta qué podemos hacer para hacer que eso no suceda y todo el mundo pues tendrá ideas por ejemplo el terapeuta del habla el lenguaje u otros profesionales tienes personal familia servicios de día todos los que conocen bien a la persona quizás también la propia persona pero mejor no hacerlo persona a persona si pueden hacerlo no con todo el mundo en la sala y y salen muchas ideas de intervención es fantástico cuando haces este proceso y cuando las personas vienen con ideas de intervención entonces pues esto coincide con los valores de ACP te gustaría que te lo hicieran a ti a tu familia y alguien dice no entonces pues no me gustaría la intervención no me gusta porque entonces no es buena tiene que cumplir con esos criterios de los valores de ACP para incluirlos y lo haría con cada uno de los desencadenantes iría uno a uno por todos los elementos de la lista escribiendo todas las ideas de intervención y de esa forma hacemos una planificación de intervención en mi servicio si nunca lo has hecho de esta forma te animo a que lo pruebes realmente es una forma fantástica de lograr que todo el mundo aporte es una coproducción ahora voy a pasar a hablar un poco de para quién es la ACP he hablado de esto hoy que hubo varios escándalos en en Reino Unido Winterbourne View Wharton Hall hubo algunos más en 2011 2012 y el departamento de salud que es el departamento gubernamental de Reino Unido empezó a hacer muchas políticas en torno a la ACP que se veía como el enfoque más fundamentado digamos en las pruebas así que de repente todo el mundo tenía que hacer ACP para frenar todos estos escándalos esto suele pasar con el gobierno de repente deciden que algo es la respuesta para todo pero no es tan sencillo como esto el tema con las políticas es que realmente no comprendió bien de qué se trataba la ACP os he hablado un poco que se puede comprender como si pueda hacer un plan que es una terapia en fin es mucho más que esto y no se comprendió bien en estas políticas casi parecía como si fuera algún tipo de modelo una intervención única una terapia como si todo el mundo tuviera que tener un plan de ACP aquí hay una cita que tomé de una de las de personas del departamento de sanidad que dice todas las personas que reciben tratamiento por un trastorno mental en un hospital y que son susceptibles de presentar alteraciones de conducta al margen de su edad y de que estén o no internadas en virtud de la ley esta ley venía del código de buenas prácticas de la ley de salud mental que básicamente decía que cualquier persona independientemente de si tuvieran algún tipo de trastorno de aprendizaje deberían tener deberían hacer ACP ya fuera un problema de salud mental o una condición o cualquier cosa una dificultad de aprendizaje tenían que hacer ACP en fin esta fue una legislación muy confusa y la preocupación fue que la tendencia de esta política a agrupar conjuntamente a las personas con autismo y con dificultades de aprendizaje porque en todas las políticas unían a los dos ponían las personas con dificultades de aprendizaje o autismo y son dos grupos muy distintos de personas no puedes agruparlos en todas las políticas del Reino Unido casi el 70% de las personas autistas no tienen una dificultad de aprendizaje así que ¿cómo puedes agruparlas a todas estas personas juntas? esto obviamente provocó una reacción en los grupos de personas autistas en Reino Unido que decían que no querían ACP que la ACP estaba mal y que no querían saber nada y se puede comprender porque la ACP no se supone que no es para personas con una dificultad de aprendizaje esto fue un problema en Reino Unido así que hay pruebas de que la ACP se puede utilizar para otros grupos otras poblaciones no solo personas con dificultades de aprendizaje pero el uso indiscriminado de la ACP diciendo que era como una panacea y que servía para todo y para todas las personas generaba confusión y hacía que pareciera que fueron más servicio porque realmente no es la respuesta para todo si volvemos a la definición de 2022 si describe para quien esté destinada la ACP y es para la misma población de personas para las que se pensó a mediados de los 90 para personas que tienen dificultad de aprendizaje y digamos un comportamiento desafiante la ACP tiene se basa en pruebas de que funciona para este grupo de personas y así lo define la definición digamos de 2022 para esto es la ACP funciona para este grupo de personas pero dicho esto como he dicho hay pruebas de que hay personas en servicios digamos con otro tipo de servicios de salud mental para el que también funciona pero hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo hay que centrarse en los grupos con los que se ha trabajado tengo algunos links algunos enlaces una información si queréis más información sobre ACP solo puedo os dar digamos enlaces que tienen que ver con páginas web en Reino Unido pero quizá las podéis traducir con Google son muy útiles y bueno de momento esto es todo estoy aquí para responder cualquier pregunta tío 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 Gracias por ver el video.